Una vez escuché la frase, las máquinas no saben crear arte, pero saben seguir órdenes. Y al principio no entendí muy bien por qué el veterinario me estaba diciendo eso, pero no me lo olvidé. Y cada vez que conecto un teclado MIDI a la compu me acuerdo porque el protocolo MIDI, esa cosa que suena a ringtone polifónico de Nokia, es el lenguaje de la música, pero no transmite música. Transmite decisiones, instrucciones, órdenes, y esa idea tan simple terminó cambiando cómo se produce, se comparte y se interpreta el audio para siempre. Y aunque hoy te lo encontrás hasta los juguetes musicales, el MIDI no nació como una gran invención de laboratorio. Fue más bien un pacto entre rivales, un acuerdo casi milagroso en una industria donde cada fabricante tenía su propio idioma. Estamos a principios de los 80. El sintetizador ya dejó de ser una curiosidad académica y se metió de lleno en el estudio de grabación, pero había un problema técnico que era también filosófico. Cada marca tenía su sistema de comunicación y ninguno hablaba con el otro. Imagínate una banda donde el guitarrista hable japonés, el bajista alemán y el batero solo respondan código morse. Dave Smith, fundador de Sequential Circuits, se cansó de eso. Literalmente, estaba tratando de que su Prophet V hablara con una caja de ritmos Roland y no había forma, así que propuso algo que parecía obvio pero era revolucionario. ¿Y si todos usamos el mismo lenguaje para que nuestros instrumentos se puedan entender? Y en un principio lo llamó Uzi, que no me voy a animar a pronunciarlo, voy a dejar que la secretaria lo haga. Pero después se dieron cuenta de que ese nombre sonaba demasiado a sindicato de robots, así que alguien, no se sabe muy bien quién, propuso uno más técnico, MIDI, cuyas siglas son... El primer borrador se presentó en 1981 y fue un fracaso. La reunión entre fabricantes en la feria NAM fue más tensa que un ensayo de una boyband con ego. Los americanos querían más velocidad, los japoneses querían más compatibilidad, algunos pensaban que el protocolo tenía que incluir hasta el color de la carcasa del teclado, pero mientras discutían, Ikutaro Kakekashi, fundador de Roland, dijo algo que cambiaría todo para siempre. Que el estándar fuese libre, gratis, sin licencias, sin patentes, sin royalties, como todas las grandes historias y como la del PNG que te cuento acá arriba, todos podían usarlo. Y eso, que hoy parece una obviedad, fue lo que destrabó todo, porque el negocio no era en realidad vender el protocolo, sino vender los instrumentos que lo usaban. Así que siguieron trabajando. Los ingenieros de Roland, Yamaha, Sequential, Corv y Oberheim compartieron planos, sugerencias y hasta problemas. Tuvieron que ponerse de acuerdo en qué tipo de cable usar, que ganó el DIN de 5 pines, qué velocidad de transmisión, que eran 31,25 kilobits por segundo, no por capricho, sino porque era fácil de implementar con los componentes de la época y cuántos canales permitir, que fueron 16. Y esto sí fue por un capricho. Dave Smith tenía un teclado de 10 voces y no quería quedarse corto. Entonces, ya que estaban reinventando la rueda, bueno, lo mechó. En enero de 1983, en otro NAMM, se hizo la primera demo pública. Que, por cierto, NAMM significa... Y ahí se mostró cómo un Prophet 600 se conectó con una Roland Júpiter 6 con un solo cable. Un cable y dos máquinas. Smith apretó una tecla, sonaron los dos al unísono y no era espectacular, pero era histórico. Por primera vez, dos sintetizadores de marcas distintas estaban hablando entre sí, sin truco, ni adaptador, ni nada extraño. Un solo cable, cinco pines, un solo idioma. Y lo mejor, no había que pagarle a nadie para usarlo. Y lo que pasó después fue una especie de efecto dominó. En menos de un año, todas las grandes marcas implementaron MIDI y no solo para los teclados. Lo usaron para cajas de ritmo, secuenciadores, samplers, consolas de mezcla, luces... Y más adelante se implementó en el software. En los 90, cuando llegaron los archivos .mid y el estándar general MIDI, la fiebre se multiplicó. De pronto podías bajarte de internet un archivo de 20 kilobytes que contenía toda la partitura digital de una sinfonía. Claro, después dependía en qué lo hiciese sonar, pero bueno, estaba toda la información ahí. Y esa historia del archivo .mid también merece que hablemos un poquito más, porque aunque parezca una nota al pie, fue clave para que el MIDI se convirtiera en un lenguaje común. En 1986, Dave Oppenheim de Opcode Systems se dio cuenta de lo mismo que ya se habían dado cuenta los fabricantes de sintetizadores. Todos los instrumentos hablaban distinto, así que el tipo se puso a intentar digitalizar un estándar intercambiable, compacto y que pudiera almacenar todos los eventos MIDI de una canción sin perder ningún tiempo, canal ni estructura. En 1988, con el aval de la MIDI Manufacturers Association, nació el estándar MIDI File y su extensión .mid. Y eso para la época fue un golazo, porque el archivo .mid no tiene sonido, tiene órdenes. Es una partitura digital. Dice, toca esta nota con tal intensidad durante tanto tiempo. Pero no dice cómo suena esa nota, es solo decide el sintetizador que lo reproduce. Por eso podías enviarlo por disquete, mail o bajarlo de una web con conexión telefónica. Era simple, transportable y sobre todo universal. De ahí se usaron para todo. Videojuegos, para ambientar páginas web viejas, para educación, banda sonora, shows en vivo y hasta los ringtones de los celulares. Los archivos .mid estaban en todas partes en los 90 y los 2000 y su éxito fue tal que por momentos la gente pensaba que MIDI era sinónimo de un sonido choto, pero en realidad el archivo .mid era un contenedor neutro. Si sonaba feo era culpa del reproductor y no del archivo, porque el estándar se encargaba solo de garantizar la coherencia mínima en qué instrumento suena con qué número. Hoy el archivo .mid sigue vivo, capaz escondido pero presente. Los productores trabajan con MIDI, cuando abrís un proyecto en el Fruity Loops y exportás las notas para mandárselas a alguien que usa otro programa, probablemente uses un .mid. Cuando una app de educación musical te deja descargar la canción para practicarla, muchas veces es un .mid y si alguna vez cantaste en un karaoke que traía las letras y una base musical, es muy posible que el archivo fuera .mid o .car, que es un MIDI pero con letra. Mi nunca quiso ser perfecto, el archivo .mid tampoco, pero juntos lograron algo mucho más complicado, ser duraderos, y lo más lindo es que como el protocolo, el .mid también es abierto, libre, sin royalties, no hay que pagarle a nadie para implementarlo. En una época donde el software cerrado y el DRM estaba polulando por todos lados, esto fue casi un acto de rebeldía. Hubieron muchísimos intentos de reemplazarlo, CP, OSC, formatos propietarios más potentes, pero ninguno pegó, porque mientras los otros eran más modernos, el ecosistema MIDI ya estaba armado y funcionaba lo suficientemente bien. Algo así como el VHS de los músicos. Con defectos, sí, pero con un ecosistema alrededor tan grande que cambiarlo era peor que bancarse sus limitaciones. Pero eso no quiere decir que no haya habido una evolución. En 2020 se presentó oficialmente MIDI 2.0, mayor resolución, bidireccionalidad, control por nota, mayor expresividad. Pero ojo, es retrocompatible, no rompe nada que ya exista. Es como una actualización silenciosa, porque nadie quiere volver a tener 15 cables diferentes para cada aparato. Hoy, cuando abrís cualquier programa de edición de audio y arrastrás una nota al piano roll, estás usando MIDI. Cuando conectás un teclado y lo mapeás a un sintetizador virtual, estás usando MIDI. Cuando una banda en vivo sincroniza luces, efectos y secuencias, probablemente todo eso sea una coreografía hecha por MIDI. Es invisible, pero omnipresente, como el oxígeno digital de la música contemporánea. Y lo más lindo de todo eso es que sigue siendo gratuito, abierto, sin dueño, en una industria obsesionada con patentes, exclusividad y paywalls, MIDI es una rareza, un estándar construido en colaboración entre competidores, un gesto de fe tecnológica o de puro pragmatismo según como lo mires. Sea como sea, cada vez que conectas un teclado, un controlador o un sintetizador, acordate que ese pitido, ese latido digital, esa orden mínima que dice, tocá esta nota, viene de un pacto improbable, escrito a los márgenes de una industria que supo, al menos por una vez, ponerse de acuerdo.